¿Quién? Güemes Mientras San Martín estaba liberando a toda América Liberando a toda, no sé si a toda América Liberó un par, viajó a Chile porque estaban baratos los Smart TVs allá Hizo negocio, hizo negocio Mientras estaba afuera, cuando los indieses invadieron Lo que hizo fue abordar un par de ingresos a caballo Es una de las pocas hazañas en el mundo Una vez se hizo antes en la época de la polioma Qué garrón que justo del otro lado San Martín estaba cruzando la cordillera caballo Tipo, reopacó el asunto Fue como, esto nadie lo va a olvidar Y viene alguien y le dice, no sabe lo que hizo San Martín No Me re... Pobre güemes, chabón ¿Los humanos? Las ballenas piloto ¿Qué son unas que salen cuando llueve? Son... ¿Sufren la menopausa y qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Hacen los humanos ¿Y las ballenas? Muy bueno, el otro día vi Un grupo de seis palomas comiéndose una pata de pollo En el cordón de la calle Pero van al museo y dicen No, 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 esto es... Comiéndose a un primo lejano Bueno, no, eso es impresionismo, claramente La torcaza piensa que eso es cubismo Muy bueno, pero muy bueno además Criar una paloma para eso Como listo, lo logró Y ahora no sé más qué hacer Son unas ratas con alas Que lo único que hacen es eso ahora Y además nadie tiene un Picasso y un moned Para andar chequeando Che, me voy a comprar una paloma para mi casa A ver... Ah, sí, Picasso, Picasso Es que para que te lo diga vos Vas a una subasta de arte ¿Cuál de los dos compro? Los tiburones, además de tener el pene para reproducirse Además de tener el pene para reproducirse Lo utilizan como una mano Para arrastrar o agarrar cosas Para agarrar cosas ¿El mismo pene? ¿O tienen otro más para eso? Yo leí que era el mismo pene Leíste que era el mismo pene Estabas leyendo sobre Manos extra en los En los seres marinos Justo Y yo Daría bueno poder agarrar cosas con el pene Imagínense yo ahora Podría estar con las manos en la cintura Hablando muy, muy agachado Tendría que estar ¿Para qué quería tener las manos? Además hay un pie de micrófono ¿Me alcanzaste? ¿El tenedor? Servite ¿Lo podés agarrar del mango la próxima? Muy bueno Y después las demoras que va a haber en los trenes Che, ¿por qué no hay servicio? No, porque Mirá la torre durmiente que está A la luna El equilibrio además Que hay que hacer Bueno, llegó Vamos de vuelta Dale que hay que Hay que ir a trabajar Vamos a ponernos durmientes O sea, por eso Los enanos son impuntuales ¿Eso estás diciendo? No me voy a enojar más cuando un enano llegue tarde Entonces Todos cuando somos chiquitos Tenemos mucha fantasía Aprendemos las cosas mal a veces Y nos quedan mal aprendidas Hasta que alguien nos abre los ojos después ¿Ustedes se acuerdan de O pueden ser que sean hasta hace poco Cosas que creían que eran de una forma Y se enteraron después que eran de otra? ¿Alguna letra de una canción? Sí, vos Muy chiquitito Llegaba tardísimo Cristian Castro Muy bueno ¿Y hasta qué edad lo creíste eso? Hay alguien ahí diciendo Como que no Pero entonces ¿Cómo es? Sería muy lindo Tipo Abrir esta Cristian Castro Pero viviéndola Además a full Smoking encima Pero además Vos veías girar el discman Estaba Cristian Castro ahí con No podrás Porque si no se marea el chabón Todos los pelos así duros Por eso los tiene así los pelos Pero no, por atrás Porque está Tipo ¿Sabías que tu amiga Se había comprado el mismo disco Y le decía Che, ¿lo podés pausar un toque Que quiero escuchar yo acá? Venía Cristian De chiquito Mi mamá me decía Que prender la luz Adelante del auto O sea, la de adentro Era directamente Ilegal Y que prender la gente Cuando mucha gente Escucha el costado Que también Dedicé a lo mismo No Que prender la Ah, la luz de adentro Ah, es verdad A mí también Me lo dijo mi viejo ¿Qué tienen los papás? ¿Por qué no lo tienen las mamás? No lo tienen los jóvenes No lo tiene un señor adulto Que no tiene hijos Los papás Vos le prendés la luz de adelante Y es como que si le hubieras Metido los dos dedos en la nariz No, no Apagá Apagá ¿Qué te pasa? Estoy Quiero cambiar a Cristian Castro Por Luis Miguel En el pasadisco En el cassette No lo voy a encontrar Se me cae en el piso Y no lo encontramos más Ok, ok Vos pensabas que las escenas De las películas Las grababan de vuelta En otro idioma Tipo Y cuando veías una película Doblada en español ¿Lo veías que se le veían Se le movía raro la boca? Estaba como Yes Sí Eras chiquita Igual lo crees Como 8 o 9 años ¿Hasta los 8 o 9 años Lo creíste? No, está bien Es el límite Estás ahí al límite Después de eso Ya te atrasan Un grado en el colegio Sí, ¿qué va a decir la amiga? Te pasaba algo parecido ¿Te pasaba algo parecido? ¿Pero son amigas o hermanas? Son amigas Son amigas Ok, ok Se conocieron en ese grado Sí Cuando una persona En una película Era O sea Era de personajes Chicos y adultos Pero la persona Que era Muy bueno ¿Sabés que hicieron una peli Que pasa eso? Que se llama Boyhood Algo así Y que lo fueron grabando A lo largo de 10, 15 años Y el nene va creciendo El director fue como Y sí, ¿cómo lo hacen si no? Usamos a alguien grande parecido ¿Eh? ¿Qué? ¿Te pensabas que estaban adentro de tu tele? Tipo, estaban todos así Y ponías vos el programa Y eran como O sea, no tan chiquitos como Cristian Castro Pero un poquito más chiquito Claro En tu caso Tiene sentido Porque naciste en la época De las teles de tubo Hoy tendrían que estar así Los chabones Que las teles son cada vez Más finitas Tipo Es de los mejores que escuché Como los juegos Que le ponés la moneda Y se empieza a mover el auto En el sacoa Se pensaba Es excelente Tiene sentido Porque además es re divertido El colectivo Es como Ya se acabó tu moneda Te tenés que bajar Vamos, vamos de vuelta Claro, la gente hace cola Para subirse Es divertidísimo Es muy bueno Yo diría que para Todos los partidos del mundial Usaba la misma pelota Está bien, está bien Claro, porque encima Cada mundial dice Este año salió la Jabulani Entonces decían Como, ah, mirá Qué linda pelota Van a usar todos La misma pelota Porque eso dicen los periodistas Van a usar todos La pelota del mundial Y si algún partido Se extiende demasiado Están los otros esperando Que En la tele de él Están todos ahí esperando Quiero ofrecer un servicio A la comunidad Que no lo hice nunca Pero quiero hacer la prueba Porque todos Sobre todo En la intimidad En pareja Siempre tienen alguna discusión Pelotuda o no tanto Que no la terminan de resolver Tipo, no sé Me pones el despertador Diez veces Y lo enunciás Y yo quiero seguir durmiendo Y vos me despertaste diez veces Discusiones así Chiquitinas o grandes Las que quieran Que no tengan decididas Me parece que este es Un buen momento Para que entre todos Digamos quién tiene razón ¿Quién te lo pidió? ¿Alguien que está con vos? ¿Es tu pareja? ¿Venían juntos O estaban por separado? No, ahora estamos Medio separados Ahora estamos Medio separados Pará ¿Y qué? ¿Y ella te dijo Vamos a buscar algo? Ah, ella vino con hambre Y te avisó Con muy poca anticipación ¿Y vos le cocinaste? No Pero me parece que ya se resolvió eso O sea Ella fue la que presentó un problema Pero lo resolvió Una pregunta Mientras cocinabas Ella ¿Bufaste un poco? Tipo, estabas cocinando Y hacías No se te pueden pedir nada ¿Hiciste un poquito de eso? Está muy bien, está muy bien Listo, entonces quedó todo resuelto Vos no cocinaste Ella cocinó Comió Te pute un poquito por detrás Vos la expusiste en público Me parece que se acaban de arreglar ¿Se podía? ¿Sí? ¿Está bien que de vergüenza? ¿Está bien? ¿Estás exponiendo algo íntimo? ¿Sí? Eh, pará, pará, pará Ya arrancaste con un voto menos ahí Sé que tengo razón yo ¿Con quién es la discusión? ¿Está ahí tu novio? Calladísimo está el novio No, es que tiene razón ella Sí, ¿cuál es la discusión? Me manté cocinándoles unos fideos que le encantan ¿Sí? Con fritos ¿Cómo fideos con fritos de hamburguesa? ¿Pero qué tiene 5 años tu novio? Bueno, ¿le hiciste eso? Pero si yo me abocinaste y le estaba jugando un jueguito de novio Pero claro, si es un niño Está muy bien que no lo dejes solo Estaba al lado tuyo jugándole un jueguito ¿A qué jueguito estabas jugando, novio? Quiero que te defiendas un poco ¿Sí? ¿Y? ¿Cómo? 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 Para, déjame, déjame escuchar un poquito a Schumacher Cuando ella te mandó a colar los fideos ¿Vos qué le dijiste? No, no, yo le voy a colar los fideos Yo quería ayudarlos y me parece que Vamos a escuchar las dos campanas ¿Vos te pusiste a colar los fideos y qué pasó? Ahora vuelvo con vos, no te preocupes ¿Vos te pusiste a colar los fideos sin decir ni mu y...? No me apures o no me des más órdenes No es lo mismo Vamos de vuelta con vos, pará Vos le dijiste colame los fideos Y no fue nada sexual Evidentemente, como la próxima semana que viene Nada va a ser sexual Colame los fideos El señor hace el esfuerzo sobrehumano de poner pausa En el jueguito de autos Empieza a colar y vos le decís Ah, pará, el señor dice que los estaba colando los fideos ¿Los estabas colando realmente? Señor, ¿usted estaba colando los fideos? Tenemos una ganadora Clarísima Gente, buenas, gracias, muchas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!